Yo no fui la única que perdí Acepta lo que también me perdiste a mí Ya casi ni nos vemos, todos son excusas Lo que te digo en mi contra lo usas Yo sé que me usas, pero Aún así sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Y sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Por él, con las paredes choco No te niego que me tiene loca Mis recuerdos contigo yo no los toco Pero mi cama siempre te invoca No sé si tu cuerpo se acuerda de mí Mi mente neofreado Y en tu piel me perdí Ya no eres el mismo, no sabes disimular Me conozco hasta la clave de tu celular Y por más que te escondas Y así hasta donde llegas el lunar Ya no eres el mismo, no sabes disimular Me conozco hasta la clave de tu celular Y por más que te escondas Y así hasta donde llegas el lunar Y sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Y sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Discorrecto, discorrecto Discorrecto, discorrecto Discorrecto, discorrecto